Bueno, pues yo estoy detrás de la cámara, pero igual que os he presentado antes aquí a Spin, a Spinball, pues ahora vamos a enseñar su colección de Nintendo 64, que conste. Este vídeo es solo y exclusivamente su colección y sus opiniones, aunque yo a lo mejor puedo decir alguna cosilla, porque mi colección la tengo yo en mi casa, y algún día las enseñaré, y el día que se me arrancará la suya, pues igualmente enseñará la suya y dará su opinión y su vídeo de consuelta, que esto no tiene nada que ver, no se pisa una cosa con la otra, ¿vale? Es un spin-off. Ahí está, es un spin-off. Así que vamos a empezar hablando, porque tú la Nintendo 64 te encanta. Me encanta, mi consola favorita, la que más me llegó en su día, conste que la Mega Drive también me encanta, pero es que lo que yo viví con la 64, ni de lejos llega a lo que viví con la Mega Drive. Y mira que era más niño con la Mega Drive. Pero esta consola es mágica. Es mágica. Hay gente que dice que es porque la jugamos en la época, pero no, no, es que hay gente como Ash, que no la jugó en la época. Yo sí la jugué en la época. Sí. Claro. Pero más allá del 99, 2000. Claro. Porque tú me dijiste que no la jugaste en la época, pero que aún así te transmitió magia. No, no, no. Yo la tuve, yo fue la consola que tuve en esa generación. Ah, vale, vale. Te he equivocado. Te has confundido tú con alguien. Te he confundido. Pero tengo un amigo que tiene un hermano pequeño de unos 15, 16 años, y ese amigo, ese hermano pequeño juega en Nintendo 64, y dice que siente magia cuando juega, que le gusta mucho más incluso que las modernas, que las que llevo 360, la One. Claro. Que es lo bonito. Que viva esa magia. Bonito. Así que bueno, enseñanos tu juego, ¿no? Porque tiene unas hartas. Sí, tenía unos 30, tenía más, pero los cambié, los vendí. Antiguamente no es como ahora, que uno coleccionaba juegos, y era, antes uno quería probar los juegos nuevos, y vendía los antiguos y tal, para comprarse. Claro. Bueno, enseña lo que tienes. Que tú lo vas a enseñar, pero yo voy a decir que es un despropósito y se merece la muerte. Pero bueno. Bueno, no soy el único que lo hacía, pero cortábamos las cajas, porque eran de cartón, y las metíamos en carátula de película 2S. El señor es más alto, que si no, no se ve. Ahí. Y metíamos el cartucho y el manual adentro. Eso es un despropósito. Sí, sé que Raka, doctor, sé que me va a asesinar, pero mire lo que hacíamos. Vas ahí al infierno del retro. Pues bueno, ya que lo he cogido empezamos con este, Rayman 2. O sea, a continuación de Rayman, el primero que salió para Playstation, se casaba tú. También salió en 3DO. Y en Jaguar también. En Jaguar también. Sí, fue en Jaguar o fue en 3DO. Ya no sé, una de estas. Las dos, las dos. Sí. Creo que fue en las dos. Y bueno, me pareció en la época un buen plataforma en 3D. No era como Mario, porque no era de ir cogiendo piezas de oro ni nada de esto. Eso era, es lo que como sería hoy en día, como te digo yo, juegos de estos que son lineales, que no eran abiertos, que podían entrar donde quisieras, sino era lineal, de punta a la vez. Más pasillero. Sí, pasillero, es verdad. Lo que sería hoy los Sony. Y la verdad es que fue un juegazo en la época. Creo que en mi internación le dio un 95. Y te digo que tenía buenos gráficos. En la época la música no era tan buena como el primero. Pero a mí me, la verdad que me gustó mucho. Yo recuerdo un juego, se me hace como fantasía, como un mundo así como la historia interminable. Mágico. Mágico. Fue la verdad. Eso sí, el de Linter 34 estaba en, no en inglés, ni en, estaba en un idioma inventado. El de Play Doh está en español doblado. Lo más raro. Es un despropósito cada vez que veo esas cajas. Lo siento mucho, pero me duele. Yo mira que los tengo los cartuchos pelados que mi madre me tiraba a las cajas. Pero eso me duele menos que de eso. Bueno, los tengo todos así. Aquí tengo el primer South Park que salió para consola en el 99, no, en el 98 creo que fue, en el 99. Que fue la llegada de South Park a España. Yo no conocía South Park. Lo conocí viendo la revista, la internación, hablando sobre el juego. Me llamó la atención. Hablaban sobre una serie nueva de animación para adultos. Decían que eran más fuertes que los Simpsons. Desde luego más fuertes que los Simpsons, ¿eh? Sí. Es un bastante mal. Yo ya era aficionado a series como Reign y Chimpi, Vivi y Baje y me llamó la atención. No pude ver la serie hasta dos años después. O era un año después. Que en la época de la base de Canutra para intentar encontrar material de South Park. Era imposible. La primera vez que vi South Park fue en casa de un amigo que tenía vía digital. Él grababa los episodios y me enseñó dos episodios. Eso fue un año después de haber comprado el juego este. Y fue, vamos, me dejó con la boca abierta la serie. Unos personajes tan simples y el lenguaje y las cosas que hacían. Y el juego era un shotter hecho por Acklein, del mismo equipo de Turo. Era raro, era bastante raro, pero era divertido. Hoy en día no sé si lo considerarán una basofia o algo bueno, pero... ¿En su día te moró? En su día llamó la atención, la prensa lo alabó, dijo que era muy divertido, que era... Era algo raro, era algo... Nadie se esperaba que South Park fuera hacia un shotter. Un juego de dibujo animado convertido en un shotter. Están en castellano, bueno, en castellano los subtítulos, las voces están en inglés. Y bueno, a ver, y siguiendo con... Sigue enseñando. Que no sé yo cuánto va a aguantar la batería del móvil. Siguiendo con South Park, aquí está... Este que imita a Mario Party en un concurso... De pregunta y minijuego. Es raro de ver este juego porque... Está entero en inglés, está entero en inglés, una lástima, pero el... Lo que es el juego en sí era muy parecido a la serie, en el aspecto gráfico. Imitaba a la serie, no como la vara de la verdad, pero intentaba imitarlo con lo gráfico de la 64. Con lo que se podía, claro, es que la vara de la verdad es clavado. En la serie. Pero porque hoy técnicamente se puede. Y claro, en aquella época no podía ver la serie, yo lo que quería era... Algo lo más parecido posible a ver la serie, me pillé este juego. Que el dependiente de la tienda no me lo quería traer. Porque decía que nadie se lo iba a llevar, porque esto no lo conocía nadie. Y valía 60 euros hoy en día, 10.000 pesetas. Pero vamos, le convencí y me lo trajo. Menos más. Y ya el último de South Park fue el South Park Rally. Ese lo jugué yo mucho en la época. Fue muy recomendado, incluso por la revista. Le di una estrella de recomendado. Y... Un Mario Kart a los salvajes. Tengo muy buenos recuerdos de este juego. Aparte, lo compré cuando empezó a emitir Antena 3 South Park. Por lo que podía ver jugar y a la vez ver cosas que había visto en la serie. O sea, que ya este juego para mí era ya lo más. Y aquí empezamos con Rare. Jeff or Gemini. Que al principio iban a ser unos niños. Que luego se quejaron la gente de que era muy infantil y más. Y bueno, le hicieron ya adolescentes a los personajes. La típica historia, con Rare siempre pasa lo mismo. La gente se queja de que es infantil y luego dicen así, pues te va acá. Como hicieron con Conker. De este juego, pues bueno, podemos decir que es un buen shotter en tercera persona. La verdad, era muy bueno. Tenía algo de plataforma. Y tenía una banda sonora bestial. Como hacen todos los juegos de Rare. Las bandas sonoras son alucinantes. Y bueno, siguiendo con Rare, aquí tengo el segundo. Banjo Kazooie. El Banjo Tui. El primero andará por ahí. Esto está sin ordenes. Está saliendo a lo que salga. Está sin ordenes. ¿Qué puedo decir de este juego? Que nadie ha dicho ya... Es una maravilla. ...de algún vídeo. Es una joya. Para mí los Banjo Kazooie son los mejores juegos de plataforma que hay. Esto es jugar y soñar. Además tienen... Los juegos tienen una... En realidad le damos un estilo de humor... Pues un particular y picantón. Sí. Como a los... No sé si compararlo con los cintos o padres de familia, pero... Es gamberro. Gamberro. Tú lo ves a primera vista, parece muy infantil. Pero luego es muy gamberro. El primero nos llegó en inglés. Pero... Que por cierto, mira, si está aquí. ¿Ah? Pero el primero también tenía bastante humor picantón. Bastante para Nintendo. Sí, demasiado. No sé cómo nos dieron cuenta. O si se dieron cuenta lo dejaron pasar. Eso sí, la historia me recordaba mucho a Castle Illusion. Que le secuestraban a la niña, a la bruja, para quitarle la belleza. Eso sí era parecido a Castle Illusion. Pero luego los mundos que tenía eran preciosos. El mundo de Navidad, de Halloween, la playa, el pantano y todo. Con una música, un ambiente que... La verdad que te hacía soñar. Y jugando esto con 13, 14 años, pues... Es que te transporta a otro mundo. Te convierte a ti. Tú eres el osito banjo. Sí, yo soy banjo. Ah, dice que soy banjo. ¿Qué pareces a banjo? Bueno, oye, soy banjo. Tengo una mochila azul cuando me voy al trabajo. Otro juegazo de Red. Donkey Kong 64. Dicen que es mejor que banjo, pero que va. Para mí no lo es. A mí los dos me gustan. Es muy buen retroforma, pero yo prefiero banjo. Aunque es un juegazo, una obra maestra. Juega con los cinco monos. Es más grande que banjo. Mira si es grande que... Lo digo, no me lo he podido todavía terminar entero. No. Pues poste. De lo enorme que es. Ponte, poste. Me lo he pasado. Me he llegado a Carrul, pero todo, las doscientas humanas, no las he cogido. Uf. Y bueno, algún día quizá me ponga. Bueno, esta caja no es original. La hice yo, pero bueno. Pero mejor eso que destroces cajas originales. Asesino, psicópata. Tengo juegos sin cajas que a algunos les he hecho cajas y a otros no. Y este es el primer Goemon, que es un RPG que salió en Nintendo 64. Que esto ya, si lo conocéis alguno, ya en Super Nintendo salieron. Había unas tres partes que eran muy buenas, plataformas en 2D muy buenas. Que en Nintendo 64, pues lo pasaron a la 3D. Y en esta especie tengo muy buenos recuerdos. Tenía muy buena música. Goemon se convertía en superguerrero como Goku o en Super Saiyan. Que eso no le llegué a ver igual la época. Lo descubrí cuando lo compré. Ahora nuevo. Tenía la banda sonora. Era el grupo que cantaba Dragon Ball Z. Y también el de Mazinger Z hacía la voz del robot. Y bueno, no sé qué decir más de este juego, porque yo creo que poca gente lo conocerá. No te creas, Goemon es conocido, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Goemon es conocido. Es que aquí en España solo han llegado los del Nintendo 64. Ya, hombre, aquí... Hay montones de juegos, en Playstation, en 3DS. No en 3DS, no en DS. Incluso en DS hay juegos de Goemon, pero no han llegado a España ninguno. Porque aquí siempre nos quedamos colgados, pero Goemon es una franquicia conocida, muy querida, Konami, hombre. Hombre, pues por mí sí, a mí me encanta Goemon. Y aquí tengo el 2. Goemon 2, que este sí es más como el de Super Nintendo. Solo que con los gráficos, con el mismo motor del 1, pero eran 2D. Más difícil, porque este no me lo he podido terminar, el primero sí. Aquí se quitaron las canciones, la versión europea, porque la japonesa sí tenía canciones. Y bueno, era... ¿Tú la has jugado, Chopra, o la he llegado a jugar? No he visto, parece que no la he llegado a jugar. Yo he jugado al 1, que es el que tengo, pero perdón. Lo quiero, pero no he pillado. Más tirando RPG, pero también plataforma. Un action RPG, ¿no? Sí, estaba en inglés, pero, oye, se podía entender. A poco que entiendas inglés lo entiendes. Luego aquí tengo otro, que también hice ya la portada, el Clue Fighter. El Clue Fighter es uno que me gustaría tener, porque el de Mega Drive me encanta. Hay gente que dice que en los Kajet no le gustan. Ay, me encantan. Pero yo, el tope común es Mortal Kombat, pero tirando a la graciosa. Sí, es como un plan cachondeo. Y esta además, si tiene a Bugerman y a Edward Jim, pues... Él se desbloquea con un truco, pero bueno, no tengo el truco. Jim viene ya de serie. Y la verdad es que de los que me hizo pillarme el Clue Fighter que saca Edward Jim me llamo mucho la atención. Que aquí tengo también el 3D, el Beijing 3D, que también el pobre se llevó mucho paro en la época. Pero es que le ha pasado como al de la Guardia o al Duque Nuque, que tardó mucho en salir. Y al final salió como estuvo. Claro. Y una pena porque planeaban algo grande para él, se debe. Es que las imágenes que salen aquí no son ni las del juego. Eran las de la mesa. Pero estaba bastante bien, estaba bastante gracioso el juego. Sí, a mí me gustó mucho. Lo único que me chocaba es que estuviera basado en la serie, no en los otros. Pero bueno. En las zonas eras de la serie, el perrito y el Peter y demás. Bueno, y el Peter, vino a salir a la serie, pero bueno, salió aquí. No se lo sacaron. Dejo, Jim. Hay que buscarle mucha explicación. Bueno, más de 64 la caja la hice yo cuando tenía 14 años. Se nota, se nota, se nota, se nota. Porque Nintendo tenía la genial idea de regalar el juego sin la caja, cuando venía con la consola. Que lo ha seguido haciendo, lo hacía con Super Nintendo, lo hizo con 64. Cuando compré la Inqueue yo tenía miedo porque pensaba que en el Metro y me iba a venir el disco en un plástico o algo. Menos mal que no. No me lo trajeron con la caja. De esto no hace falta que diga nada, ¿no? Es una jugaza. Es una joya. Esto es el juego que inventó las 3D. Bueno, existía, existían de antes, pero te las popularizó. Como esto, nada. Como salió, los juegos que salieron después, mi talento es este incluso banjo. Sí. Creó un estilo. La verdad que fue bastante revolucionario. Y este también fue muy revolucionario. Eso de fijar al enemigo y esas cosas, eso viene de aquí. La Carino's Time lo compré a los pocos meses de salir. Salió en el 98. Y yo lo compré en marzo del 99. Me pego en un tiempo hasta poder mostrarlo las 8500 que valía el juego. Y bueno, poco más puedo decir. Vamos a alejarlo un poco para que no se haga vídeo tan largo. Y vamos con el siguiente Zelda, que... Este también... Bueno, este no se llevó palo, pero no era lo que en este punto esperaba. A mí me encantó, ¿eh? A mí me encantó. Sobre todo lo de la luna, pero leí en la prensa de la época que no era lo que se esperaba y tal, pero... Que era muy oscuro para hacer una Zelda. A mí me parece que eso es lo mejor que tiene. A mí me gustó mucho, la verdad. Lo del tema de Mac y demás. Luego aquí tengo The Dickon Racing, un clásico. El mejor juego de car de la historia. Me gusta más que Mario Kart. A mí muchísimo más le da mil vueltas a Mario Kart, a crafting, a racing y a todo. Sale Banjo. Sale Banjo, sale Conque, sale todo. Y la ratoncita Pisi que le puse a mi perrita el nombre de ahí. Ya la pobrecita ya murió. Y bueno, mira. Aquí tengo Stalford y F-Zero, los dos juntos en una misma caja. Despropósito. Para ahorrar, no. Esto es lo que le hice yo. Pero es que aquí le has puesto un arte Stalford Assault, eso es un despropósito. Ya, a ver, a la prisa. ¿Cómo vamos ahora? Mira, el Stalford, P-Circufibre, buena plataforma, en PC, en Nintendo 64, en un despropósito, lleno de boom, de fallos. El Sony 2006, un juego acabado a hablar de esto, pero me gustó, la verdad. Yo soy ruso, me gustan todas las reglas. Y me lo pasé muy bien. Y el juego tiene guiños a Jurassic Park, Star Wars. Dos malos juegos. Pero hay que hacer ruso para que te guste. Turos 3. Esta caja venía sin, no la rompí yo, eh. Ya venía sin. Es uno de los turos menos conocidos que hay, pero no es malo. El mejor turo que hay para mí es este. Que aunque esté en blanco y negro, está imprimido, ya me lo haré en color. El turos 2 es una bestialidad. Con este juego te sentías un hombre cuando jugabas. En la época. Y aquí también está en blanco y negro, el Quake 1. Un clasicazo. Un clasicazo. También tenía Doom, pero bueno, no tuve, lo vendí. Por desgracia. Y bueno, aquí hay juegos metidos en plástico que los tengo sin casa. ¿De quién habrás aprendido tú meter los juegos en plástico? No sé, de alguien, de algún doctor que me está viendo. El Bowerman Hero. Que me gusta más que el primero, que el 64. Es una buena plataforma. Música pastillera, pero una buena plataforma. Clásico como el Killedistin. Una maravilla de rares. Encanta. Que ahora me lo estoy rejugando en Equipo Juan. Y aquí tengo un par de shooters. Otra joya que no viene en el Replay. Porque es por la licencia, pero lo merece. Pero lo merecería. Es el mejor juego de disparo que he jugado yo nunca. Y mira que me gusta el perfecto, ¿eh? Por fin ya puedes jugar el perfecto, ¿no? Lo puedes jugar en la época. ¿No? No. Pues te va a encantar. Puro. Uno. Esto lo conocí yo cuando estaba en el colegio. Ya empecé a jugar a esto. Así ha salido tú. Bueno, la verdad es que... Este juego... Habría que hacer un vídeo aparte. Para este juego. Pues esto es... Dios. Un día que no haya problemas de espacio en el móvil. Ni estemos con prisa. Lo hacemos. Esto hay que hablar de este juego. Esto no... Dios mío. Este lo compré porque me costó dos euros. Sinceramente. Yo también lo tengo, ¿eh? Puedes dar a tojo a mi hermano. El de los juegos de coche es la cara. A mí no me... El juego de coche aquí tengo el extra borracho. Ese sí. Ese sí. Ya está, ¿no? Ya lo tiene todo. Creo que ya lo hemos enseñado todo lo de Nintendo 64. A la prisa. Pero lo hace falta. Pero mira. No hemos dicho lo que nos gustaría, pero bueno. En otro modo. Ya por lo menos lo has enseñado. Ya haremos algún vídeo al que hablaremos a fondo de Nintendo 64, de lo que vivimos en la época. Porque la verdad es que tengo muchas necesidades de Nintendo 64. Sobre todo como empecé a jugar la consola. No sé si será legal decirlo aquí. No la robé yo, ¿eh? Mucho cuidado. Yo no la robé. Uy, la ha robado. Yo no la robé. Fue otro. Fue otro. Pero yo no la robé. Me la prestaron, eso sí. No sabía que era robada. Serán cosas para... La mía es comprada legalmente, ¿eh? Lo puedo decir. Pero tengo un amigo que en su época era un gualtrapa, como se puede decir ahora. Ahora ha cambiado mucho. Un choriro. Ahora ha cambiado mucho. Ahora tiene su propio negocio y... Bueno, madre mía, ahora está montando de dólares. Ahora es un mafioso. Pero bueno, son las anécdotas de la época. De cuando era niño. De que la primera consola que jugaste es porque tu amigo se la robó en un continente. Y fue a la casa de mi amiga y la tenía allí. Era un gualtrapa. Qué época aquella. Y bueno, también recuerdo alquilar los juegos de la F64 en el antiguo Global Game. Que ya ni existe tampoco. Todos mis amigos la teníamos y nos prestábamos juegos. La verdad es que, bueno, recuerdo que ya hablaremos con más tiempo en nuestra ocasión. Pues bueno, eso ha sido de momento el vídeo que vamos con presa. Y bueno, a ver si nos vemos pronto en algún que otro vídeo. A ver si podemos hacer otro vídeo de charlando con amigos o con RACAR también, hombre. A ver, que la otra vez gustó mucho el vídeo. ¿Era yo el de la otra vez? El mismo. Ahora como menos bollicado que antes. Y bueno, nada más. Ya, hasta luego y ojalá nos veamos pronto. Pues eso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!